Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms para darle la bienvenida a un nuevo personaje y estoy hablando de Tía Dalma. Logramos juntar todas las fichas que necesitábamos, eran muchísimas. Estuve juntando todas las cosas desde el segundo desafío de la torre, donde estaba Maléfica, así que en realidad tardamos un montón. Yo no les he mostrado la bienvenida, pero bueno, ya la tenía y por acá está. Estos son todos los requisitos que debíamos juntar, ahí logramos conseguirlos. Y así es como le damos la bienvenida a Tía Dalma a nuestro parque, llega delante del castillo caminando con ese atuendo. Está muy, muy ella, me gusta cómo está el personaje. Y nos dice enseguida, ¿quién se atreve a invocar a Calypso? ¿Qué? ¿Yo vuelvo a estar atrapada en una forma humana? Pero, ¿qué magia contiene a este espíritu de los mares? Ejem, puede que haya sido cosa mía, señorita Dalma, aunque en mi defensa espero que no lo sea. Elizabeth Swan, sí, yo también lo espero, por tu bien. Y enseguida aparece la primer misión para cumplir y dice, Relájate, niña, no has sido tú la que ha causado mi estado actual. Puedo sentir la magia de este lugar y hay algo raro, me ata. Uf, qué alivio. Quiero decir, por supuesto, seguro que es la maldición. Willy y yo hemos intentado dispersarla, pero... Bien, continuarás haciéndolo y yo seré libre y a cambio encontraré el barco de tu precioso Jack. ¿Tenemos un trato? Sí, quiero decir, gracias señorita Dalma, me alegro de que hayamos alcanzado un acuerdo. El presagio de las pinzas. Envíe a tía Dalma a buscar el barco de Jack. Esta misión nos demora cuatro horas. Entramos de nuevo a los personajes y por acá les muestro los requisitos para subir a tía Dalma a nivel 2. Ahora sí piden muy pocas fichas, por suerte ya no tenemos que conseguir 65 de corazón y todo eso. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Más adelante les voy a estar mostrando todas las misiones que teníamos que cumplir con tía Dalma para seguir avanzando en la historia principal del juego. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!